Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar las especiales que va a tener CVS para agosto 3 a agosto 9. Y lo primero que enseñan aquí, que si ustedes pasan su tarjeta por la caja roja, les va a salir un cupón de 4 dólares de descuento con la compra de 12 dólares en cosméticos. Y también están enseñando que los productos Revlon van a estar compra 1 recibe el segundo, el 50% de descuento. Este es un cupón de la tienda, así que ustedes pueden usar los cupones del fabricante en combinación con este para que les salgan baratos los productos. Y aquí tenemos más. Los productos Coca-Cola van a estar 4 por 12, van a recibir un bono de 2 dólares, tiene un límite de 1, solo salen a 4 por 10. Aquí está la especial en los productos de los desayunos, el café y los jugos. Con la compra de 15 dólares van a ingresar 5 dólares en bonos, tiene un límite de 1. También nos van a llegar cupones en el periódico de este domingo. Los productos de Seven Up, aquí tienen las diferentes variedades que tienen, van a estar 3 por 11 y van a recibir un bono de 3 dólares. Así que después de que les regresen el bono, es como si ustedes van a pagar 8 dólares por 3 cajas de 12 sodas. Aquí es la sección de los dulces. Los chocolates y los otros, como los Starbursts y los Kittles, van a estar a 99 centavos, ¿verdad? A precio de la venta. En la caja roja que está aquí, si ustedes pasan su tarjeta, también les va a salir un cupón de 74 centavos. Nomás les va a salir un cupón, pero va a hacer que los dulces que están aquí les salgan a 25 centavos. Entonces, eso es nomás límite de 1. Aquí están los productos para el regreso a clases. Todos los productos que vienen aquí van a estar a 99 centavos o si ocupan alguna de esas cosas para sus hijos. No está mal el precio. Las tarjetas de regalo que están aquí no especifican cuánta, qué cantidad tienen que comprar, pero les van a ingresar 5 dólares en bonos. También incluye la tarjeta de Domino's o si ustedes compran esa fixa, sería muy buena especial y es límite de 1. El detergente Purex y la botellita de Crystals van a estar a 2 por 6, van a recibir un bono de 2 dólares. Para estos productos que están aquí, con la compra de 20 dólares van a ingresar 5, tiene un límite de 1. Tenemos cupones para el papel del baño y las toallas y también nos va a llegar un cupón de 2 dólares para los detergentes de la marca All. Entonces, si esas marcas les gustan, no está mal la venta que tienen. Aquí están otros productos de cosméticos y de belleza. Los productos de AOME van a estar con la compra de 10 dólares, recibe 3 dólares en bonos. Esto también lo pueden usar en combinación con el cupón que les salga en la caja roja. No más que van a necesitar 12 dólares, pero usualmente como estos productos están como a 8 dólares, necesitarán comprar 2 productos para poder llegar a la cantidad necesaria. O también pueden usarlo en combinación con los productos de Physicians Formula. Con la compra de 15 dólares van a recibir 7. Entonces, si usan ese cupón de 4 dólares de descuento con la compra de 12, automáticamente se van a ahorrar 11 dólares por cada 15 de Physicians Formula. Menos si tienen cupones de esa marca. Y aquí seguimos con más. Todos los productos de Nivea van a ser compra 1, recibe el segundo gratis. Y pueden usar un cupón en el producto que están pagando. Para el Body Wash de Dial y los jabones del paquete de 6 van a estar a 2 por 7. Van a recibir un bono de 2 dólares o les va a salir a 2 por 5. Y también va a haber un cupón de 2 dólares de descuento con la compra de 2. Así que 2 dólares por 3. Aunque es buen precio para el paquete de 6 jabones. Y también para el paquete de 3 jabones y el jabón para lavarse las manos van a estar a 2 por 4. Van a recibir un bono de 1 dólar. Y va a haber un cupón de 1 dólar con la compra de 2. Así que después de cupones y de bonos van a salir a 1 dólar cada. O ya sea la caja de los jabones o la botellita de jabón para las manos. Aquí está la sección de productos para el cabello. En los productos de L'Oreal van a estar a 3 por 12. Y va a haber un cupón de 5 dólares de descuento con la compra de 3. Todavía es un precio muy alto. Así que yo me esperaría aunque esta es muy buena marca. Y también los productos de Got2B con el cupón de 2 dólares les va a salir a 1.99. Cada producto. Los productos Shake compra 25 dólares y recibe 10 dólares en bonos. Tenemos bastantes cupones para estos productos. Van a ser a precio regular. Así que sería, no va a haber, no hay descuentos. Entonces, ustedes asegúrense de fijarse en qué precios les conviene para diferentes productos. Y para los productos de Gillette. Si compran un rastrillo y el Shave Gel. Les van a regresar 3 dólares en bonos. Pero tienen que comprar los dos juntos. Este me parece que es la nueva, el nuevo rastrillo que hay. No estoy segura exactamente cuánto cuesta. Y si compran un rastrillo de vines. Les van a estar 4 dólares en bonos. Y también sería pagar precio regular. Aquí está la sección para el cuidado vocal. Los productos Crest y Scope con la compra de 10 dólares van a recibir 5 dólares en bonos. Tienen un límite de 2. Pueden comprar 20 dólares y recibir 10. Los cepillos Colgate van a estar a 2.99. Y van a recibir un bono de 2 dólares. Les sale 99 centavos antes de cupón. Y tiene un límite de 2. O sea, si tienen el cupón de 50 centavos les va a salir a 49 centavos. O si tienen el cupón de 1 dólar les va a salir gratis. La pasta Colgate total va a estar a 2 por 5. Van a recibir un bono de 3. O sea, 2 por 2. Y también hay cupones para las pastas. Dependiendo si tienen el de 50 o de 1 dólar. En todos esos productos que miran aquí. Es una especial de con la compra de 12 dólares. Van a recibir 3 dólares en bonos. Para estos productos que están aquí. Como pueden mirar el cupón nada más es de 25 centavos. O todavía les va a salir un poco alto el precio. Esta es la sección de medicinas. Están anunciando que va a haber hasta 19 dólares en cupones. En el periódico de este domingo. Y los productos de Nexium van a estar a 23.88. Está anunciado que va a llegar un cupón de 3 dólares. Y les van a regresar 5 dólares en bonos. O se van a ahorrar 8 dólares en total. O sea, si este es un producto que usan. Podría ser que sea un buen precio para ustedes. O si no pueden agarrar la caja más pequeña. Esta es la sección de vitaminas. Van a estar compra uno recibe el segundo gratis. Y son de la marca Osteobiflex y Nature's Bounty. Y de esos también tenemos bastantes cupones. Y también aquí abajo tienen en especial las vitaminas de Sundown. Y también para los niños. O compra uno recibe el segundo gratis. Aquí hay más vitaminas que van a estar compra uno recibe el segundo gratis. Y estas son de las marcas de CVS. Y continuamos todavía con las medicinas y las vitaminas. Y esta es la última página que va a tener de especiales CVS. Y eso es todo para este video. Espero mirarlos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.